La verdad que es una sesión con muchos temas, temas trascendentes para nuestra ciudad. Por supuesto destacar, me parece que en primera instancia, la resolución a través de un proyecto de ordenanza de la situación en el marco de lo que es la cooperativa 16 de noviembre, y particularmente el estacionamiento medido para San Salvador de Jujuy. En ese sentido se ha ratificado la caducidad del permiso precario que tenía la cooperativa. La municipalidad reasume esta prestación. En ese marco también se ha garantizado las fuentes laborales de prácticamente 58 personas. Por supuesto que en ese sentido va a estar todo condicionado a las resultas de lo que es el expediente penal que han iniciado diversos actores, entre ellos la Procuración Municipal, para determinar la situación dentro del marco de la cooperativa. Hoy tenemos tres personas que aducen ser el presidente de esta institución y por supuesto en esas circunstancias no podían seguir a cargo de una prestación particularmente de un servicio público. Se han avanzado en varias normativas relacionadas con las finanzas del municipio y también exhibiciones de tributos municipales. Destacar particularmente a Pace, al Hogar San Antonio, a la parroquia de Nievan que han sido algunos de los beneficiarios en este sentido. También quiero destacar, y me parece que ha sido la parte más emotiva dentro del marco de la sesión, la imposición del nombre de Teniente Esteves a un barrio de la ciudad, el Teniente Esteves es un argentino que perdió la vida en Malvinas y en ese sentido y en ese barrio a algunos de los excombatientes de Malvinas que tenemos acá en nuestra ciudad y que lamentablemente han fallecido. Por otro lado, también una ordenanza que tiene que ver con el ambiente que me parece muy importante destacarla, que es la reutilización de los aceites vegetales sobre todo que usan los establecimientos gastronómicos de nuestra ciudad. La idea es que entre todos podamos aprovechar estos elementos, reutilizarlos, cuidarlos y no directamente tirarlos a los resumideros o a las cloacas como hacen algunos de los establecimientos, lo cual genera por supuesto problemas para el municipio, pero también genera problemas muy serios para el ambiente. Así que en ese sentido vamos a coordinar esta ordenanza con la Secretaría de Planificación y Ambiente y es un aporte más a una problemática que creo que es fundamental que debemos todos hacernos cargo, que es el cambio climático y la garantía de un ambiente sustentable para las futuras generaciones.